Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial Hoy les enseñare a descargar el tema Darksoft Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ir a nuestro explorador Y les dare el enlace en la descripción del video que esta abajo Vamos al siguiente link Espero que me carguen en internet Recuerde que nosotros tenemos que esperar 45 segundos Yo espero 20 segundos porque tengo una cuenta ¿Verdad? Bueno, cuando pasan los segundos Dan a descarga normal Ahorita me va a aparecer, esperense Te dan a descarga normal Bueno, como yo lo tengo descargado Les va a aparecer un archivo WinRAR Ehm... Déjenme ir Les va a aparecer un archivo WinRAR como este El tema se llama Darksoft Ahora, lo que tenemos que hacer es Extraer el archivo Lo van a extraer aquí Y se les estará extrayendo estos archivos ¿Verdad? Bueno... Ahora, lo que tenemos que hacer es este... Abrir nuestro programa ToNap ToNap Utilities Hmm... Ehm... Ya, esperen... Aja, acá Esperen que se abre el programa Ya va... Ya va... Esperen... Ya va... Aja, aquí está el programa Ahora, lo que tenemos que hacer es... Eh... Dar en click donde dice personalizar Windows Le damos a... Le damos a dar click aquí Y... Le damos a dar donde dice... Aquí... Estilo de vista Estilo de vista Ahora, lo que tenemos que hacer es... Le damos a dar ahí... Y donde tenemos guardado nuestro tema Que yo lo tengo guardado... En el escritorio Lo seleccionamos Seleccionamos este... Darksoft Rounded Seleccionamos ese... Lo seleccionamos... Y le damos a abrir ¿Verdad? Aquí está el... Darksoft Rounded Le damos a donde dice aplicar Y si nos estará aplicando... El tema ¿Verdad? Bueno... Miren el tema Aquí ya está... ¿Verdad? Está... Bien bueno... El tema Bueno... Ahora si quieren quitar el... El tema... Yo les voy a borrar... Estos archivos... Vamos... Ahora si quieren... Este... Ir de nuevo... Al tema que tenían ustedes... Le dan de nuevo... Y... Este... Le dan de nuevo... AeroStall... Que es el tema... Que trae... Eh... Windows Vistas... Por Default... Vamos a aplicar... Para regresar... Nuestro tema original... Y ya lo tenemos... Como ven... Ya lo tengo... Y ya... Esto fue todo... Hasta la próxima...